Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Teníamos ya tiempo que vimos el trailer final de Black Widow, sobre todo cuando se esperaba que la película tuviera su estreno en cines en mayo de este año. Era la versión final de Marvel previo a darnos la versión completa de esta última aventura de la super heroína Natasha Romanoff, pero las cosas cambiaron y con el reacomodo de estrenos aún faltan algunos meses para que esta película salga en los cines. Esta es la razón por la que se especulaba que un nuevo trailer iba a salir. Y tal como se especulaba, esto sucedió en los cines, ya que se puede ver un nuevo trailer de esta película y parece ser que nos revelan algunos detalles más para emocionarnos más con la llegada de esta película. Y por eso en este video, te traemos todos los nuevos detalles del nuevo trailer de Black Widow. Tal vez no en todos los lados sea lo más conveniente acudir a los cines, pero para aquellos lugares donde ya es posible, ya van a poder estar viendo los nuevos trailers de algunas películas que Hollywood está próximo a estrenar. Con los últimos 5 meses llenos de retrasos en las películas más esperadas del año, los fans queremos por fin tener buenas noticias de todo esto que pasará con las grandes franquicias del entretenimiento tal como es el caso de Disney y Marvel, y que este año nos ha pospuesto tristemente el inicio de su nueva saga y de la fase 4. Durante estos meses el universo de Marvel y el resto del mundo fue puesto en cuarentena, pero poco a poco ya comenzamos a ver señales de cómo todo esto ya se está reactivando. No hace mucho se reveló que uno de los estrenos más grandes de Disney que se tenía para este primer semestre del año es la versión de live action de Mulan, la cual no va a esperar a que los cines regresen a su funcionamiento normal, cosa que ha traído algo de polémica y esta está bastante dividida. Por el contrario, la gran compañía decidió que para esta película se tendría un estreno digital a través de su ya muy famosa plataforma de Disney+, la cual sucederá ya este 4 de septiembre. Decisión que llevó a muchos a especular que este podría ser el destino y plan para otras más de las películas que quedaron pendientes de este estudio, y claro, estando en esta lista la película de Black Widow que íbamos a tener su estreno en este mayo. Pero sobre todo en Estados Unidos, los cines están intentando volver a abrir tratando de respetar en la medida de lo posible estas medidas de seguridad que se requieren en estos días, y algunas personas ya están comenzando a salir a este tipo de lugares. Y recientemente se tuvo uno de los primeros estrenos de películas importantes en los cines de este país, y es una película que estábamos esperando desde hace muchos meses como la última película de Marvel de Fox. Y claro que estamos hablando de The New Mutants, esta pobre película que ha estado llena de retrasos mucho antes de los problemas de la salud mundial. Esta película aún fue filmada como uno de los últimos proyectos de Fox con Marvel, y a pesar de que la compra del estudio ya es más que evidente, esta cinta aún no había visto la luz. Se rumorea que algunas buenas noticias acompañarán a este lanzamiento en forma de un nuevo avance que precede a la película, pero quizá estas noticias tienen poco que ver con los mutantes. Porque es en esta película la que cuenta con un nuevo trailer de Black Widow, a pesar de que muchos no han podido ir a ver la cinta. Ya hay varios conocidos insiders de Marvel, como lo es Jeremy Conrad de MCU Cosmic, cosa que quizá se deba a que no querían hacer un gran spoiler con este nuevo trailer, pero sí contienen algunos diálogos diferentes. Lo que sí alcanzamos a ver, y esto es gracias a un video que circula en redes sociales de alguien que grabó el trailer, es que se puede apreciar más detalle del villano Taskmaster, porque están un poco extendidas las escenas que ya conocíamos donde aparece, y quizá algunos cuadros más de las escenas de acción de estos personajes. Nuevamente a todas las escenas las acompaña la voz en off, parte de la conversación que parece tener Natasha Romanoff y Yelena Belova en su encuentro. Un encuentro que ya habíamos escuchado donde de manera cómica Yelena le cuenta a Natasha toda la vida que inventaron que ella tenía, cosa que sabemos que está muy lejos de la realidad. Pero tras terminar este diálogo, ahora con el diálogo de otra escena, escuchamos como Natasha le dice a Yelena que debió de haber vuelto por ella hace mucho tiempo, cosa que nos hace pensar que el Red Room siguió trabajando con Yelena y que hizo experimentos con ella de una manera muy diferente. Nos explican que el malvado villano que no dicen su nombre es quien controla el Red Room, y que tiene a todas estas Black Widow bajo su control, donde ellas están conscientes pero no tienen otra alternativa. Cosa que aún no entendemos como Yelena y Natasha de algún modo lograron escapar. Parece que vuelven a donde todo comenzó, que obviamente es el Red Room para por fin ponerle fin a esta organización y así impedir esta tortura y técnicas de control para que más chicas no sufran lo que ellas sufrieron. Pero por lo que nos revela este trailer, esa misión va a ser más complicada de lo que nos imaginamos, y seguramente ese camino incluirá otras revelaciones en el camino. Por último, la escena que nos revela el trailer es más momentos de esta extraña familia que tiene Natasha, esto en su dinámica diaria después de todos estos años que han pasado aparte. Es extraña porque no son una familia consanguínea, pero seguramente nos contarán como las circunstancias del pasado de estos cuatro personajes fue lo que los obligó a actuar como una familia de verdad, cosa que sabemos que está en duda si la lealtad y la fidelidad de todos estos miembros continuó a pesar de la distancia y la separación que sabemos que ocurrió, porque desde que conocemos a Natasha Romanoff ya llevaba varios años trabajando como agente en S.H.I.E.L.D. y antes de que apareciera en Iron Man 2 sabíamos que ya tenía experiencia. Apenas es algo muy superficial de la trama lo que nos dejan ver en este trailer, porque sabemos que esta película tendrá una conexión más grande con el resto del universo cinematográfico de Marvel, sobre todo con la serie de Falcon and the Winter Soldier, pero quizá no sepamos de qué tipo de conexión hasta su estreno. Pero algo que sin lugar a dudas nos impactó a la mayoría es que en este pequeño trailer por fin se confirma una fecha de estreno de esta película. Ya sabemos que Marvel ya había dado una con su nuevo calendario cuando movió a todas las películas una detrás de otra para seguir conservando las mismas fechas, pero estrenando otra película. Pero lo cierto es que con toda la incertidumbre de estos tiempos necesitábamos verlo de manera oficial y con este trailer parece que veremos la percuela de la historia de Black Widow para finales de este año, porque se muestra la fecha de estreno como el 6 de noviembre del 2020. Esta es una noticia tentativamente emocionante que finalmente puede traer el regreso del MCU. The New Mutant se convertirá en la primera película importante que se estrenará en los cines desde marzo del 2020 y podría ayudar a abrir el camino para que más películas también hagan su debut en los cines. El nuevo trailer también debería ser mucho para traer de vuelta la emoción de la película, especialmente porque no es de las películas que nos han revelado mucha información. Y quizá con casi 6 meses de su retraso para cuando oficialmente se estrene, muchos fans hayan perdido algo de interés en estos personajes, porque de verdad que ha pasado mucho tiempo desde que Marvel nos ha podido estrenar algo nuevo. Es la primera película en esta nueva fase y es el primer gancho en el cine para traernos de vuelta, así que hay que estar súper pendientes de todo lo que ha planeado Marvel. Sabemos que la película llenará muchos espacios en blanco en el tiempo posterior a Capitán América Civil War, mientras sirve como la primera película en solitario de Natasha Romanoff, donde nos han prometido que por fin entenderemos muchas cosas sobre este personaje y sobre todo con esta película se pretende darle homenaje y despedida a esta heroína, una que tan notoriamente estuvo ausente al final de la película de Avengers Endgame después de su sacrificio por la gema del alma. Pero en esta imagen de la fecha hay algo que para ser honestos nosotros no notamos la primera vez que lo vimos, y es la ausencia de esta línea lo que ha llamado mucho la atención. El clip no ofrece la declaración de solo en cines, que normalmente vienen estos trailers. Sí se menciona en qué tipo de pantalla se proyectará, pero no menciona que será un estreno exclusivo para los cines. Aquí no descartamos que se trate de un descuido o en sí de una omisión intencional. Hemos visto como tanto Marvel como Disney no han querido comprometerse a dar fechas exactas para sus proyectos que aún están en producción. Sobre todo porque ahora parece más que claro que los contratiempos y contingencias pueden suceder en cualquier momento. Tal vez es su manera de dejar la posibilidad para cualquier panorama que pueda ocurrir. Sin este texto podría ser que si las cosas no mejoran o en el peor de los casos nuevamente vuelven a cerrar los cines, se optaría ya para que esta película tuviera un estreno al mismo tipo de la película de Mulan. Y que de esta manera con su plataforma de streaming de Disney+, no sería problema seguir respetando esta fecha, sin mencionar que en cines ya no sería posible. Disney ya confirmó su programa para Disney+, Premier Access, que traerá películas premium a su sala de estar este año. Eso no será algo único, ya que Disney planea agregar otros títulos al plan Premier Access, y Black Widow fácilmente podría estar entre ellos, pero solo conforme la situación lo requiera. O hasta nos suena probable que pueda tener su estreno de las dos maneras, porque a pesar de la apertura de los cines, hay muchas personas que por permanecer en las restricciones y recomendaciones, aún no ve prudente salir al cine. Y seguramente la opción de verlo en casa por Disney+, sería una estupenda alternativa. Después de todo, recordemos que Mulan en algunos países, sí se va a estrenar en los cines. La fecha de estreno ya es una confirmación de manera oficial, pero en donde será su estreno, es algo que Marvel aún no nos está revelando, por lo que lo más conveniente es continuar esperando para que el estudio por fin nos revele cómo será. Nos parece muy probable que no decida hacer esto, claro, hasta ver el resultado de este servicio de streaming de Disney+, con el estreno de Mulan, pero quizá la confirmación nos llegue antes. De acuerdo con informes, aún nos quedan pendientes dos trailers más previo a su estreno, y tal vez sea en estos donde sepamos más información sobre esta película, pero de igual manera, si te interesa conocer 21 datos increíbles que no conocías de Black Widow, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.